Y nos vamos con este corridón que llevo por nombre ¡Ahí vamos poco a poco! Nada es imposible cuando tienes la visión, nada he regalado eso ya se demostró Me puse una menta y la pude lograr, no soy conformista de acondiábamos por más Nada es imposible para subir de nivel, nada es suficiente si se trata de crecer Tengo mil historias que puedo contar, desde muy morrillo empecé yo a trabajar Y ahí vamos poco a poco, no me rajo y pa' que sepan voy con todo En la chamba tengo buenos resultados, y no crean que yo la hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco, que a aquellos que no les guste pues lo siento A mi nadie va a quitarme lo contento De seguido en mis carros me desestreso por el malejón corriendo Y ahí vamos poco a poco Nada es imposible, vive la vida al millón, nada ser eterno por eso disfruto yo Dinero va y viene, se hizo pa' gastar, cuando te hayas ido no lo vas a disfrutar Y ahí vamos poco a poco, no me rajo y pa' que sepan voy con todo En la chamba tengo buenos resultados, y no crean que yo la hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco, que a aquellos que no les guste pues lo siento A mi nadie va a quitarme lo contento De seguido en mis carros me desestreso por el malejón corriendo Y ahí vamos poco a poco Servandón